Yo entré a ese sitio y lo primero que vi es San Raíces. Y dije, wow, mis raíces. Lo que yo quiero decirle al mundo es que tenemos una responsabilidad compartida. Las comunidades indígenas, los pueblos afro, es la sala cuna del cuidado de la comida del mundo. Si nosotros no hacemos conciencia de nuestra trinchera, de esa responsabilidad, de ese cuidado, mañana vamos a estar lamentándonos. Es ahora que el portal está abierto para replantearnos nuevas metodologías de fortalecer ese tejido para cuidar la soberanía, el alimento. Es importante tener una responsabilidad compartida. Si no cambiamos nosotros adentro, no es importante lo que pase afuera. Entonces es desde ahí en donde debemos empezar.